Muy buenas a todos chicos y chicas, soy Spartan Tendico y estamos un día más en noticias para Minecraft o ya, bueno realmente no son noticias como tal, ya que son suposiciones que yo me imagino que ocurrirán Bien, os quiero hypear, yep, bastante, y espero que lo consiga, y si no es así pues una pena Pero bueno, antes de nada quiero deciros que estaréis viendo de fondo unas imágenes donde aparecen las fechas en las que están saliendo las últimas actualizaciones durante el último año y medio, dos años, vale Bien, otra parte que esta semana lo siento por no haber subido vídeo lunes, martes y miércoles porque no he tenido tiempo ni he estado en casa, así que pues, lo siento Eso sí, tengo para este fin de semana grabado un episodio de Survival, bueno todavía debería de grabarlo hoy, jueves y eso, pero bueno ya tengo un montón de clips, un montón de cosas, etc Bien, así que vamos al vídeo que es lo que realmente nos interesa a todos Let's go Bien, no han salido todavía noticias, ni cosas aparte de que van a meter mods, comandos, servidores, etc Eso siempre sale desde hace un año y pico, y bueno pues, bueno, ahí está, ¿no? Pero como estaréis viendo las fechas, las actualizaciones salen cada 6 meses, ¿vale? Salen 6 meses desde que salió desde la Play 3, que salió en octubre Sale una actualización en diciembre, otra en junio, otra en diciembre, que fue la del año pasado Otra en junio y otra en diciembre, que fue este año y la última Bien, estamos en mayo, eso quiere decir que en junio lo más probable es que nos metan una actualización grande Que no quiere decir que sea una actualización, o sea, que no nos hayan metido actualizaciones Porque ya nos lo han metido, simplemente hace unos pocos meses, etc, etc Nos han metido actualizaciones pequeñas, que sí que hay actualizaciones muy pequeñas que nos meten algo Sí, pero son exceptuales, ¿no? Son, por ejemplo, cuando nos metieron en creativo la esponja diferente, la madera de diferentes colores, etc Bien, son cosas muy puntuales Pero bueno, además, una cosa que me hace pensar es que está la maincon a la vuelta de la esquina Que es en junio, si no me equivoco Está la 1.10, que está que ha hecho arde O sea, que va a ardir ya, ¿no? Porque va a salir la primera snapshot de la 1.10 Cosa que me parece ridículo, acabando de salir la 1.9 hace pocos meses Aunque me parece bien, no os voy a engañar Y además de que están tuiteando un montón de cosas, los de 4J Studios Y eso me hace oler algo Así que me gustaría saber a través de los comentarios vuestra opinión ¿Qué queréis que metan para la próxima actualización? Podéis decirme, queremos que metan cosas de la 1.9 Decir, bueno, la 1.9 que la pulan un poco más, etc, etc Y queremos servidores, mods, comandos, lo que sea, ¿vale? Me gustaría que me dejarais en los comentarios que queréis que meta Yo solo vengo a avisaros y a deciros que lo más probable Un 99% estoy seguro, o sea, estoy un 99% seguro Que en junio saldrá una actualización Porque si no, sería cosa paranormal Y nada más chicos, espero que me dejéis en los comentarios lo que he preguntado hace un momento Disfrutéis de vuestro día si es la primera vez que me veis Suscribiros, darle a like y compartirlo ¡Hasta la próxima! ¡Chao, chao!